Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por lo cual las recomendaciones de hoy son para todas ellas. La primera de ellas se trata de www.nosotras.com, una página de internet donde podrán encontrar tips de belleza, salud, amor, estilo, recetas, entre otros que hacen parte de una gran lista. En esta página también podrán encontrar datos y noticias curiosas que les servirán para estar muy bien informadas. Y para antes de la moda y la ropa, les tenemos una de las aplicaciones más descargadas en el mundo y con más éxito entre las mujeres. Se trata de Dress Up, una herramienta para los teléfonos inteligentes en donde podrán crear una especie de armario digital, teniendo la oportunidad de crear diferentes looks con reconocidas marcas de todo el mundo. Además, también tendrán opciones como la de establecer notas para sus combinaciones e incluso comprar cada prenda desde esta aplicación que ha causado una revolución. Y vamos con la última recomendación para todas las mujeres en su día, los consejos de la abuela, una curiosa aplicación que funciona como su nombre lo indica, como una herramienta llena de increíbles y prácticos consejos para la vida que le ayudarán al máximo en las actividades que ustedes realizan en el día a día. Nuevamente les deseamos un feliz día a todas las colombianas, esperamos que adquieran estas herramientas digitales que le facilitarán la vida, porque recuerde que con la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital.